Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo a mi canal. Para los que no me conocen, yo soy O'Clenny Blanco y el día de hoy, como lo pudieron ver en el título de este video, vamos a estar haciendo un maquillaje completo con maquillaje económico. Sí, es maquillaje de farmacia que sí funciona. Ya los tengo probadísimos y se los quiero mostrar. Me fui hasta Target. Dentro de este Target está la CVS y ahí fue donde estuve eligiendo todos los productitos que vamos a estar probando hoy. En esta bolsa, chicos, tengo los productos para el rostro completito, así que vamos a comenzar con el videito. Y aquí, chicos, tengo mi factura para irles diciendo exactamente cuánto me costó cada producto. En el rostro ya tengo aplicado todo lo que es hidratación porque con mi cuidado de la piel no me gusta estar probando tantos productos. Así que vamos a empezar por el orden de aplicación. Lo primero que tengo aquí es este primer de E.L.F. Este me costó 7,99 dólares y es un primer que ilumina el rostro. Lo estuve eligiendo en tamaño pequeño. También tienen un size un poquitito más grande, pero no creo que los primers sea tan necesario comprarlos grandes porque es muy mínima la porción que utilizamos para maquillarnos. Estos de E.L.F. tienen varios modelos. Tienen para poros, tienen para hidratar, tienen para iluminar como este y va cambiando de color como el contenido. A mí me gustan los primers que me iluminen el rostro. Voy a estar tomando un poquito aquí y lo voy a empezar a aplicar toquecitos. Este primer tiene como partículas un poquito doradas que es lo que te da como la iluminación al rostro. No sé si ustedes lo puedan ver aquí. A mí me encanta. Ya lo voy aplicando muy poquita cantidad en el resto del rostro. Ahora chicos vamos a continuar con la base y estuve eligiendo esta Fit Me de Maybelline. Maybelline realmente es una marca muy buena. Tiene productos excelentes que parecen de alta gama y esta me costó 5.39 dólares. Es muy económica y es muy recomendada. La voy a estar aplicando con esta esponjita de E.L.F. que cuesta 5 dólares chicos. O sea, es la Beauty Blender. Cuesta cuatro veces lo que cuesta la E.L.F. Blender y se las recomiendo. Realmente funciona igual que la Beauty Blender y cuesta un mínimo que esta. Voy a estarla humedeciendo. Este es su tamaño seca. Este es el tamaño de la Beauty Blender y esta es la de E.L.F. Realmente son casi casi igual de densas. Voy a estarla humedeciendo para ver cuánto aumenta de tamaño. Y quiero que vean la diferencia chicos. Mírenle el tamaño ahora después que está húmeda y más, mucho más suave. Mírenla comparada de nuevo con la Beauty Blender. Ver lo grande que se hace porque así se hace más esponjocita. Por eso es muy recomendable humedecerla y también porque así te absorbe mucho menos la base. Y ahí pueden ver cómo es la cobertura con esponja. Es muy buena. Ahí está aplicada la base chicos y como pueden ver con una sola capa. Así te tapa todas las imperfecciones. Imagínense dos. Si tienes muchos problemas como el acné puedes aplicarte dos capas y esta te las va a cubrir perfectamente. Miren la zona de las ojeras como me la cubrió sin corrector. Mi segunda base favorita económica, muy económica y súper buena es esta que es de Wet en Wild. Esta base yo te las recomiendo con ojos cerrados chicos. Esta base cuesta unos 4 dólares y también es muy buena. Estas dos bases económicas. Mirenlas. Perfectamente funcionan como una base de alta gama. De corrector chicos tengo que decirles que no hay mejores que estos que están viendo aquí. Estos cuestan 3 dólares con 74 centavos y estos son correctores perfectos para iluminar. También compré este más oscuro para hacer el contorno y este para difuminar muy bien los puntos altos. Estos correctores te puedes iluminar y hacer contornos fabulosos. Siempre que vayan a comprar maquillaje de farmacia asegúrense de que estos estén sellados ya que hay mucha gente que le gusta destapar los productos. Esto es de muy mal gusto chicos. Nunca destapen los productos porque lo que estamos haciendo es dañar el producto para otra persona. Venga y lo compre pero que este no sea su caso. Así que asegúrense siempre de que los productos estén sellados. Y lo voy a difuminar con la esponja. Un punto muy importante chicos es que nunca se lleven el corrector hasta la línea de las pestañas. No dejar un espacio entre el corrector y el ojo para que así se difumine mejor y no nos quede exceso. Como pueden ver es facilísimo de difuminar este corrector. Lo voy a estar llevando también encima del ojo. Ahora lo que voy a hacer es tomar este para que se difumine mejor los bordes del corrector clarito que utilicé. Ahí pueden ver cómo se pierde la línea del corrector clarito que ya usamos anteriormente. Voy a tomar el más oscuro y con esto me voy a estar haciendo el contorno. Lo que voy a hacer es tomar de nuevo mi ELF Blender y voy a difuminar aquí primero. Como pueden ver es un contorno hermoso y le puedes dar la intensidad que desees. Porque si esto lo difuminas con una brocha te puede quedar más marcado. No te pases sellarnos el rostro y estuve eligiendo este polvo de NYX. Este cuesta 9,99. Este polvo no hace flashback que es cuando nos tomamos una foto con flash y se nos ve la cara como de fantasmita. Este polvo es perfecto para que no te pase esto. Aquí los polvos siempre traen un plástico que no me gusta botárselos ni quitárselos. Simplemente los abro un poquito. Tomo el polvo en la tapa porque luego vuelvo y lo cierro para que el polvo no se me esté volando por todos lados. Para el polvo estuve eligiendo esta brochita de ELF, que es una brocha de Total Face. Esta tiene un costo de 3 dólares. Ahora vamos a sellar el contorno y para eso estuve eligiendo esta paleta que es un trío. Tiene dos tonos de contorno y un iluminador. Esta tiene un costo de 15 dólares. Y vamos a retirarle el plastiquito protector. Los productos de farmacia casi siempre les pegan el plástico protector para que la gente no esté usándolos. Para brochas del rostro les estuve eligiendo este kit de ELF. Las brochas de ELF son regularmente buenas y este cuesta 10 dólares. Vamos a tomar esta de ángulo para el contorno. Voy a estar utilizando este. Para que tengamos el contorno vamos a estar utilizando esta paleta para el rubor. Con esta paleta te puedes hacer el contorno y el rubor perfectamente. Esta me costó 11,24 y me encantan los tonos de esta paleta. Me encanta la pigmentación. Para el rubor voy a estar tomando esta otra brocha. Voy a colocar primero el tono más clarito que viene en la paleta. Tomar un poquitín del otro porque este es como un rostro muy Barbie. Y para las cejas como siempre estoy eligiendo una pomada y un lápiz. La pomada de Maybelline. Esta es el 24 horas tattoo studio. Que esta trae su brocha como pueden ver. Y el lápiz de NYX. Este lápiz de NYX cuesta 3,74. Este es mi favorito. De hecho aquí está el mío que ya tengo aquí muy usado que me lo han visto en otros videos. Y este es el 9. Primero peinamos nuestra ceja. Y empezamos a trazar pelitos. Siempre empezamos por la parte de más adelante. Aquí es donde queremos que la ceja se vea más natural. Y por eso aquí es donde vamos a empezar a hacer pelitos hacia arriba. La área de abajo de nuestra ceja. Luego nos vamos arriba. Pero empezamos de aquí hacia atrás. Y empezamos a hacer pelitos hacia abajo. Ahí pueden ver como se ven como las rayitas que aparentan pelitos cuando los difuminamos muy bien. A difuminar con el cepillito. Siempre tratamos de que nuestras cejas se vean por lo menos primas. Porque nunca vamos a tener las cejas iguales. Pero tratar de llevarlas siempre un solo diseño. No que se nos vea una más arriba que la otra. O una más caída. Porque como pueden ver. Las cejas hacen un cambio muy muy importante en nuestro rostro. Ahora vamos a tomar la pomada de Maybelline. Para rellenar los espacios que nos falta pelitos. Esta es la Tato Studio. Como les fijes. De muy larga duración. La brochita que trae. No me gusta tanto. Porque es muy gruesa. Me gustan las brochitas finas. Muy finas. Para que así no se note la ceja tan pintada. Voy a estar tomando mi brochita típica de Sephora. Pueden ver esta 10 muy muy delgada. Y te deja la ceja como un poquito más natural. Que cuando te la aplicas con una brocha súper gruesa. Voy a rellenar solamente de aquí hacia atrás. Porque aquí delante siempre tenemos que dejar eso un poquito más claro. Pueden ver la diferencia como de aquí hasta aquí atrás. Se ve más oscura que esta que todavía no se ve tan uniforme. Para las sombras elegí esta paleta de LA Girl. Que no la he tenido. Pero LA Girl es una marca muy recomendada en pigmentación. Esta me costó 11 con 24. Quiero que vean estos tonos que tiene esta paleta. Con esta paleta te puedes hacer varios looks. Tiene 18 sombras entre mate y un poquito satinadas. Y cabe recalcar el espejo. Miren el tamaño de este espejo. Miren mi mano. Es enorme. Me encanta. Porque así puedes utilizar esta paleta para maquillarte. Para los ojos no encontré tantas brochas. Estaban agotadas. Pero encontré este kit. Que tiene algunas que son para mi maquillaje de ojos. Es de ELF. Y este me costó... Una hora después. 14 dólares. Y creo que la primera que voy a tomar es esta para difuminar color. El primer tono que voy a tomar es este. Que es un tono de transición. Y lo aplicamos. Movimiento de barrido. No vamos a estar aplicando primer. Para que ustedes puedan ver la pigmentación que tienen estas sombras. Ahí pueden ver la primera. La diferencia de la oscuridad que se ve en este ojo. Y en este. Con la misma brocha. Como no tenemos tantas a elegir. Voy a tomar este tono de aquí. Que es como un tono salmón. Este me lo voy a llevar en toda la cuenca. La vamos aplicando. Y de una vez la vamos difuminando. Si tengo que decirles que esta sombra suelta mucho polvito. Esto no es realmente malo chicos. Lo que pasa es que. Cuando la sombra suelta mucho polvo. Se nos termina más rápido. Pero. Es muy difícil que no terminemos una sombra. Esto lo que pasa es que en el proceso de fabricación. Cuando la sombra es prensada. Muy en seco. Suelta mucho. Pero esto es bueno para cuando aplicamos el pigmento. Se deposita en nuestro ojo. Porque cuando la sombra. Es prensada. Muy fuerte. Sobándole y sobándole la brocha. Nunca vamos a tomar pigmento. La misma brocha. No hay necesidad de cambiarla. Vamos a tomar este tono. Marrón. Para oscurecer un poco. Aquí la uva externa. Que era un poquitín más oscura. Pero. No está nada mal. Que cuando está muy muy oscura. Puede ser parchuda. Normalmente estas sombras no son para nada parchudas. Son muy muy fáciles de difuminar. Lo que difuminamos en la esquina. Vamos a hacer es. Llevarnos la aquí en toda la cuenca. Ahora lo que voy a hacer es tomar una de mis brochas limpias. Y difumino todos esos bordes. En el párpado móvil me estoy aplicando esta que está aquí en la esquina. Que es como satinada. Y con el dedo. Para que esta se adhiera mucho mejor. Con la brocha que utilizamos. Para los tonos anteriores. Vamos a difuminar esta sombra. Ahora vamos a hacer un delineado. Tengo este de NYX. Que es a prueba de agua. Y este cuesta 8.99. Es en el tono black. Es así en plumón. Vamos a ver qué tal. Me gusta los delineadores. Que no hagan el efecto. Cuando hacemos esto. De hacer un trazo. Se va como corriendo. Por las líneas pequeñitas. Que tenemos. De textura en la piel. Este como pueden ver. No lo hace. Se ve recto. Siempre hagan la prueba. Se hacen una línea. Y si ven que se va corriendo. Esas como cuencas. Eso mismo va a ser en tu ojo. Ahora chicos vamos a pasar a las pestañas. Y elegí esta máscara de Maybelline. Que me encanta. La que es waterproof. Esta es también. Esta también es a prueba de agua. Pero dice que es una nueva versión. Veo que tiene un cepillo súper grueso. Y esta me costó 6.99. La varita como en esta parte. Más flexible. Esto será bueno para las pestañas. Saber si no es que terminamos. Con máscara de pestañas. En todo el rostro. Tengo un poquito de miedo. Porque siento que. Esta varita se mueve demasiado. Voy a aplicar una sola capa. Porque es para disimular mis pestañas. Con las pestañas postizas. Para las pestañas postizas. Elegí estas de Ardell. Estas cuestan 9.89. Y son 5 pares. O sea que cada una viene costando. Alrededor de 2 dólares. Pero estas pestañas chicos. Tienen la banda. No sé si la pueden ver. Como transparente. Es bueno para las pestañas. Cuando te las quiere colocar. Sin delineador. Porque la bandita no se va a notar. Donde está pegada. Este es el modelo Wispies. La pestaña para sacarla del empaque. No alarla. Sino como despegarla. Empujándola hacia arriba. Para que esta no pierda. La forma que tiene. Un truquito nuevo. Tocarse primero. El pegamento. Como en el delineado. O como un tipo de delineado. Y luego aplicar la pestaña. Mucho más fácil. Colocarte la pestaña. Porque va justo. Donde está el pegamento. Es un truquito muy bueno. Para las personas. Que quieren aprender. A ponerse pestañas. Para iluminador. Tengo que decirles. Que no tengo una recomendación. Que yo conozca. Que les diga. Wow. Es perfecto. El este. Para probarlo. Este me costó. 15.99. No es tan económico. Pero me gustó. La forma. En rosa. Que tiene. Esperemos. Que funcione. Que es. Lo importante. El empaque. No me gusta tanto. Porque se siente. Muy ligero. Parece como. De juguete. Este. Aquí debajo. Trae una brochita. Que. Estas brochitas. No me gustan. No la voy a utilizar. No la voy a poner. En la punta. De la nariz. Wow. Chicos. Si. Que está. Bonito. Un tono. Dorado. Muy. Muy. Conveniente. Para el verano. Me quedan. Estas. Dos. Brochas. Y realmente. Estas. De abanico. Si me gustan. Para aplicarme. El. Iluminador. Pero más. Me gustan. Estas. En esta forma. Como. Así. Un poquito. En punta. Porque estos. Te dejan. Un glow. De infarto. Wow. Chicos. Este. Iluminador. Me dejó. Impactada. Porque. No es de estos. Iluminadores. Que tengan. Como. Partículas. De glitter. Que. Como ya saben. Les he dicho. Que estos. Lo que hacen. Es. Alborotar. La textura. De la piel. También. Vamos a aplicar. Un poquito. En el arco. De cupido. Como siempre. Lo hacemos. Y. Voy a llevar. Este. También. En el arco. De la ceja. Voy a aplicar. Mi máscara. De pestañas. En las pestañas. Inferiores. A ver. Como funciona. Esta varita. Para fijar. El maquillaje. Encontré. Este. Que es. El Lasting Fix. Es de Maybelline. Y este. Me costó. 7.99. Este. Es. Para darle. Un terminado mate. Al rostro. Nunca lo he probado. Dice. Que. Prometo. Durar. Hasta. Más. De 16 horas. Así que. Y. Me gusta. Como se siente. En el rostro. No es que. Se sienta. Tan. Hidratante. Pero. Es. Mate. Voy a pasar. De nuevo. La esponja. Para así. Unificar. Todos. Los polvos. Y. Por si acaso. Me queda. Una gotita. Del fijador. La verdad. Chicos. Tengo que decirles. Que. No es. El precio. El maquillaje. Lo importante. Porque. Miren. Esta. Miren. Estas. Sombras. Y. Con. Maquillaje. Muy. Económico. Lo importante. Es. Saber. Elegir. Los productos. Adecuados. La base. Por ejemplo. Que sea. De tu tono. De piel. Labial. Porque. Si te queda. Muy clara. Vas a parecer. Un fantasma. O como. Casper andante. Y. Si te queda. Muy oscura. Se va a notar. La diferencia. Entre tus manos. Tu cara. Y tu cuello. Y se va a ver. Como una bola. Entonces. Te vas a ver. Bronceada. Sí. Pero. Un bronceado. Muy falso. Los labiales. Tengo que recomendarles. Estos. Que son de Maybelline. Y cuestan. 7.99. Estos son labiales mate. Pero. Estos labiales. Te los pones hoy. Y todavía mañana. Tienes el pigmento. En los labios. Realmente. Puedes comer. Puedes tomar. Todo lo que quieras. Y este labial. No se te va. A quitar. Este es en el tono. 155. Estos son labiales mate. Como ya les dije. Ya está terminado el maquillaje chicos. Y quiero que sean sinceros. Y me digan. Si notan. Alguna mínima diferencia. De este maquillaje. Realizado con productos. Súper económicos. A otros que ya hemos hecho. Con productos que son. El doble. O hasta el triple. De caros. De lo que utilizamos hoy. No. Yo no noto ninguna diferencia. Si la verdad. Es que algunos. Son terminados. Muy diferentes. Pero usted. Decide. Su bolsillo. Decide. Si quiere gastar. Mucho maquillaje. También les recomiendo. Este tipo de maquillajes. De farmacia. Para la persona. Que quieran. Aprenderse. A maquillar. Y también. Para las personas. Que quieran. Emprender. En el mundo de maquillaje. Hay muchos maquillajes. Económicos. Que puedes utilizar. Para ser maquilladora. Hasta aquí. El videito. De hoy chicos. Si te gustó este video. No olvides. Darle me gusta. Suscríbete. Si es que aún no lo has hecho. Pícale a la campanita. De notificación. Para que YouTube. Te avise. Cuando subo video nuevo. Y nos vemos. En un siguiente video. Bye.